Quítense todos, Bryce Harper firma finalmente y lo hace con un equipo perdedor, los Phillies de Filadelfia. Y cómo no, si durante los próximos 13 años va a estar cobrando 25 millones en cada uno. Harper no es la clase de pelotero que es líder de un equipo que busca ser triunfador, de una escuadra que busca ser ganadora. Los Phillies son perdedores por excelencia y me pregunto si alguien como él, que en cualquier momento se puede pelear con todo mundo, con el manager, con el coach, con los dueños, con el que sea, porque es la fama que tiene Bryce Harper. Me pregunto yo si alguien extraordinario en todos los sentidos, como Mike Trout, que batea de porcentaje, pega con rones, roba bases, también cubre todo el centerfield. Y además es un pelotero de bajo perfil que une equipos. ¿Cuánto debe de valer alguien como Mike Trout? Si Harper vale eso, alguien que no hace equipo, alguien individualista y además pelionero, Mike Trout sin duda debe valer el doble a lo que vale alguien tan egoísta como Bryce Harper.